hola yo soy cari 68 les voy a preparar una rica salsa a mi estilo en este momento yo ya le coloqué un papel aluminio arriba de un comal y ahí agrego los tomates el chile habanero chile serranos y un tercio de cebolla y los voy a tapar para que se puedan sudar y tatemarse más rápido porque le pongo el papel aluminio a mi comal para que no se ensucie no batalla al quererlo limpiar porque ya ven que se queda pegado en este momento ya están yo lo estoy abriendo el papel aluminio para proceder a seguir licuar los tomates en los chiles yo lo voy a tener que hacer en dos partes porque está en la licuadora que estoy usando es pequeña entonces voy a poner unos tomates la cebolla algunos chiles y voy a proceder a licuar los los de jugo con poquita agua y sal al gusto también le puse un diente de ajo pero a mí no me gusta que queden tan grueso los pedazos y sin la licuó entonces aquí ya voy a licuar la primera parte y enseguida volvemos para proceder a licuar la segunda parte aquí ya estoy sacando los demás ahí no les dije ahí me quedé por agarrarlo con la mano tuve que volver a agarrar la pinza para licuarlos jaja aquí ya estaba licuado cuando la segunda parte porque ya está lista mi salsa y ahora sí la ponemos así quedó mi salsa yo le agregué un diente de ajo cuando lo licué y sal al gusto en este momento le estoy colocando cilantro ahora si eres nuevo nuevo en mi canal por favor te pido que te suscribas que cheques el contenido y presiones la campanita para cuando yo suba contenido un vídeo o un en haga un en vivo te lleguen mis notificaciones esta es una linda comunidad de de personas respetuosas que nos apoyamos siempre espero te guste y siempre contar con tu apoyo gracias les agradezco por ver este rapidín haciendo una rica salsa al estilo cari 68 bendiciones nos vemos bye